Las mentiras siempre tienen patas cortas y después de lo que yo les voy a decir ahorita la va a dejar mal parada a esta vikinga falsete sinvergüenza descarada y me gustaría que todos ustedes que están ahí le manden el programa a esta impúdica como la descubrimos por su propia boca y como dice el dicho el pez muere por su hocico y aquí nosotros podemos decir lo mismo por supuesto que podemos decir lo mismo el pez muere por la boca Natalia Alcócer empezamos el programa el día de hoy como nos gusta en esta transmisión así que no te pierdas el programa esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene Felici como todos los días dentro de la transmisión porque mis programas siempre prometen ¿no? y aquí nosotros hemos encontrado la mentira la mentira más grande me pregunto dentro de la transmisión porque los rumores son muchos ¿no? ¿Acaso digo yo de repente él se puso de acuerdo con ella para decir que él se fue por la bebé? Dios mío Cristo es un arroz con mango y te lo cuento todo en la transmisión quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita de esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones parece que la lástima es algo que te da de tragar y lo hemos visto plasmado en muchos youtubers que muchas veces utilizan la manipulación para que la gente hacer con la gente lo que se le da la gana y parece que ella aprende muy rápido y nosotros como que caímos en su juego porque tuvimos un poco de pena de ella ¿no? pero aquí como nos encanta poner las cosas en orden como realmente se tienen que colocar aquí te lo voy a contar todo con lujos y detalles para que no se te pierda nada ¿acaso Natalia Coster es la víctima? ¿acaso la víctima es el bendito Michael o su madre? aquí hablamos fuerte y claro dentro del programa pero también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like de esa manera ayudas al servidor quiero agradecer a María Romo nuevamente María Romo se hace presente dentro del canal de Rodolfo del Prado por medio del Paypal un beso grande María está celebrando el día del padre juntamente contigo conmigo mi amor te mando un beso María Romo dentro de la tradición de Rodolfo del Prado el hijo del rey sin censura y también agradecer a todas aquellas personas que comentan que regalan su like y que definitivamente generan una polémica en el programa el día de hoy empezamos ella la misma que viste y calza la víctima celebró el día de hoy 19 un mes de que su niña vino al mundo y hablamos del tema el día de hoy por supuesto vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y yo aquí apoyándola diciéndole a mi público que entre a su plataforma digital que la apoyen con las cosas que vende con las cosas que hace y se ha pasado en sus historias en Instagram promocionando todo para el crecimiento de los niños porque por medio de la lástima ha conseguido muchas cosas en su vida pero parece que ya estás llegando a tu tope querida ya estás llegando a tu tope mándenle el programa a esta mujer para que sepa qué cosa es lo que nosotros opinamos dentro del programa y de esa manera para ver si la tratamos de de una u otra manera de rescatar porque yo creo que esta está bien perdida más perdida que las perdidas de México que la Wendy llevara más perdida que ella realmente y el pez al final termina muriendo por la boca empezamos la transmisión ¿acaso el marido es un mantenido comechado que lo único que está esperando es que ella lo mantenga? ahí parece que sí ahí parece que no Natalia Alcócer en estos días la hemos visto siguiendo el proceso que tiene con Juan José Chimal a pesar de que nos ha dicho a todo el mundo que se está muriendo de hambre ella no aprende nada y no quiere solucionar las cosas con Juan José Chimal como realmente deberían de ser solucionadas sentarse conversar como personas civilizadas llegar a un acuerdo en el cual económicamente le pueda convenir que no sea pues las cosas que ella ha querido tener a costilla de las cosas que disfrutan los hijos primogénitos de Juan José Chimal recordemos que Juan José le quiso dar un departamento le quiso dar una mensualidad y ella no quería ¿por qué no quería? porque ella quería las mismas gollerías que tenía su esposa la hermana del expresidente de México eso era lo que ella quería pero como no lo consiguió a ella le encanta pues hacer juicios perder dinero en juicios estar metida en el lío donde todo el mundo la conoce más y al final va perdiendo credibilidad entonces ella le encanta el mereketengue y no quiere salir de la lástima porque parece que la lástima la ha llevado a tener lo que ella tiene sí le encanta que todo el mundo tenga pena de ella según cuentan las malas lenguas es que Michael no se quiso ir de la casa de ella dejando a su bebé eso es lo que cuenta la mala lengua que no fue así que ella discutió con la madre del bendito Michael y la votó prácticamente a la calle a raíz de eso pues él como buen hijo se fue con su madre como cualquier hijo haría al ver que su mujer vota a tu madre a raíz de que le entró pues el espíritu chocarrero y dicen que ese largó realmente me pregunto en el programa esa teoría es realmente cierta o es totalmente falsa después de eso ella manipuló todo para destruir a Michael como lo ha hecho pues en los diferentes programas y canales de televisión al final pues él volvió con ella supuestamente pero él no ha dicho nada y tampoco se ha defendido acaso esa es una historia de Alfred King el rey del suspenso y del terror ay dios mío quién sabe sí pero hay otra teoría más la otra teoría es que éste con ésta se pusieron de acuerdo para que ésta comienza a vender todos sus productos como perro caliente así rapidísimo 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 y él se puso como carne de cañón para que ella salga a promocionar todo lo que está vendiendo en las redes sociales y dentro de su plataforma de Instagram el público se pregunta ¿qué cosa es lo que ella está vendiendo? pues yo aquí en el programa te lo voy a mostrar te voy a mostrar qué cosa es lo que ella está vendiendo ella dice las dos pueden encontrar un producto parece de bebés o algo por el estilo y esto fue lo que publicó dentro de sus historias de Instagram ahí está miren ella está vendiendo este producto allí pero no solamente está vendiendo este producto sino que también estaba vendiendo té un té que creo que es para adelgazar también a raíz de la pelea que tuvo con Michael ella salió a promocionar su bendito té sí un té que hace milagros supuestamente así como ella se pelea con el marido de una manera increíble pero aquí hay algo medio misterioso mi querido público ella publicó en Instagram lo siguiente y me di una gran sorpresa que la bebé de ella que es idéntica a su padre tiene un mes y si él la hubiera querido abandonar a ella porque su hija fue mujer la hubiera abandonado hace un mes y no hace tres días o cuatro ¡ay Dios mío Cristo! ella publicó lo siguiente esta es la foto de su bebé y le puso con un cuerno dentro de su plataforma de Instagram y aquí pone dice Natalia Alcocer 19 del 5 del 2023 quiere decir que la bebé nació el 19 de mayo del 2023 y hoy día es 19 de junio entonces dice acá baby king o sea bebé vikinga por eso está con los cachitos ahí arriba dice un mes de ti antorcha que nos dio la luz de guerra te amamos ahí está yo no lo estoy mintiendo ustedes lo pueden leer entregan la plataforma digital de Instagram ella es la bebé está con un gorro de vikingo prácticamente y la bebé nació hace un mes ¿qué quiere decir esto? que si él se hubiera querido ir por el sexo de la bebé al ser mujer él se hubiera ido hace un mes no se hubiera ido hace tres o cuatro días cuando salió en el programa chisme no like a denunciar que él la había abandonado a ella que la había abandonado porque pues la bebé había sido mujer entonces mi seguidora Malena Mala no Mala Nena 14 le dice y eso no puede ser cierto si hace días dice el hombre se fue y tu bebé tiene un mes ella se burló de todos nosotros Dios mío esta mujer mi querido público esta mujer es una enferma y por eso nadie nadie la quiere si es que es verdad que como dicen los rumores que ella peleó con la madre de él que ella la votó a la madre de él que él se fue a raíz de que votó a su madre él tiene que haber regresado porque seguramente tiene miedo por la integridad de la bebé y por eso regresó a la casa pero él no ha dado el bendito Michael no ha salido pues a la opinión pública a decir qué cosa fue lo que sucedió y qué fue lo que aconteció ¿entienden lo que yo estoy diciendo? creo que el público es súper inteligente se ha entendido perfectamente todo lo que yo acabo de decir o una de dos se peleó con ella porque la madre la votó como a perro a la calle y él se fue con su madre y después regresó a raíz de que ama a su bebé y a raíz de que su bebé nació hace un mes y tiene miedo por la integridad de lo que le pueda suceder a la criatura a raíz de que está en manos de una loca y que no sale a las plataformas digitales a dar sus testimonios de lo que pasó porque le tiene terror a la mujer o de lo contrario dentro de esta historia él se prestó como carne de cañón para ser utilizado por ella para vender las porquerías que ella está vendiendo porque ahora sí lo puedo decir a raíz de la mentira a raíz de la falsedad pues lo que vende es una porquería y ocasionó este problema y se puso de acuerdo con él para ocasionarlo usaron a su propio retoño usaron a su hija ¿para qué? para que el mundo tenga lástima de ella y le pueda comprar los productos que hizo de la sirenita el bendito té y la cosa esa que le acabo de mostrar al programa a todo el mundo porque realmente de esta mujer ya se puede esperar cualquier cosa lo escribió dentro de su plataforma de Instagram y se lo vuelvo a mostrar para que el mundo sepa quién es esta mujer ahí lo escribió el bebé o la bebé nació hace un mes señores y no pues hace tres o cuatro días y eso es algo muy importante que tenemos que tener en claro esta mujer es una cínica esta mujer es una mentirosa esta mujer volvió a utilizar a su bebé para hacer lo que quiso hacer dar lástima así como utilizó a su hija a una de sus hijas las menores de Juan José Chimel poniéndola dentro de su plataforma digital en Instagram a llorar grabándola sin ningún tipo de piedad para conseguir lo que tanto deseaba de ese hombre ¿qué cosa era lo que deseaba el dinero de él y de esa manera tratar de sobrevivir a costilla del negocio porque yo creo que esta mujer hizo hija con Juan José Chimel para hacer un negocio con él para que asegurar el futuro de ella sin trabajar sin hacer nada y prácticamente vivir al hombre eso es lo que yo comienzo a pensar en el programa ella se pasó por mucho tiempo diciendo en la casa de los famosos que ella tenía zapatos de diseñador perfumes caros vestidos carísimos que vivía en toda la opulencia y que su familia le dio de todo entonces yo digo si el hombre la abandona si no tiene plata para tragar si no tiene plata para comer entonces ¿por qué demonio no se puso a hacer una venta de todas las porquerías que dice que tiene para tratar de sobrevivir y de esa manera pues la gente la pueda apoyar pero no hablando de grandezas y al final dando lástima también esta mujer es de lo peor vuelvo y repito lo que dije hace un rato en el programa ella publica dentro de instagram que su bebé nació el 5 el 19 de mayo del 2023 ahí está la fecha ella lo pone allí la pone a la bebé con un gorro de vikinga dice que esa fue la fecha en que nació y por lógica si el padre la bebé tiene un mes se fue hace 4 días y si el padre no hubiera querido tener a la niña por el sexo el hombre se hubiera ido ni bien nació y parecía raro porque yo decía las ecografías que raro se combina con el cordón umbilical pero la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que esos errores eran en los 90 y en estos tiempos ya no hablé con un doctor y me dijo los errores pudieron haber sido hace muchos años pero en esos tiempos ya no porque ha crecido tanto la tecnología y la ciencia hasta la inteligencia artificial existe que es imposible equivocarse en la sexualidad de un bebé el hombre tiene que haber sabido que esa niña era mujer de una u otra forma ella tiene que haber ido a los chequeos para saber cómo iba su bebé como lo hacen todas las madres y que y metió a la niña para tratar de vender su mugroso Dios mío qué horror Dios mío qué horror qué clase de monstruo es esta mujer y no entiendo cómo Juan José Chimal no le ha quitado hasta el día de hoy a sus hijos a esta mujer que termina siendo más mujer que madre no le ha quitado no le ha quitado no le ha quitado no le ha quitado